¡Eso la bala de la ciudad! ¡Eso la bala de la ciudad! ¡Eso la bala de la ciudad! ¿Cambioneros, campeón del promocional amateur? Una fiesta hoy. Sí, la verdad que sí. Sacando el tema político gremial, bueno, uno tiene la responsabilidad de conducir un club. Hace 14 años solamente de su creación y hoy no tocó, ¿no? Estuvimos muy buenas jugando en la Argentino A, jugando dos veces Copa Argentina. Lamentablemente nos tocó descender. Bueno, se jugó el regional donde se ganó. Hemos ascendido a la Argentino A y justo cuando se jugaba el regional surgió la posibilidad del amateur. Lo hemos jugado, lo hemos ganado, así que una alegría bárbara. Felicitar el canchero, los utileros, todos los técnicos que han pasado por todas las categorías y fundamentalmente a los chicos que han logrado este ascenso que tanto anhelamos. Jugamos en las primeras seis el año que viene y mientras tanto seguimos jugando en la Argentino A con los chicos más grandes. Pablo, se ve el esfuerzo del club también, ¿no? También acompañado por el festejo de los jugadores y la familia. La verdad, camionero, más allá de lo gremial, de lo político, cada vez que tenemos una iniciativa, en este caso en el fútbol, los afiliados y las afiliadas acompañan. Muchos de los hijos de los afiliados han jugado hoy. Hoy hay cinco chicos hijos de afiliados, laburantes, que están jugando y que han logrado este hito histórico. Y, bueno, seguir laburando para el club, que es lo que uno más ama, ¿no? La parte gremial, la parte política y, bueno, fundamentalmente lo deportivo como es el club camionero. Como presidente del club también, aparte del fútbol, hay un montón de disciplinas que son también de contención para los chicos. No, por supuesto. Hay más de 3.000 chicos y chicas que practican distintas disciplinas, de fútbol femenino, fútbol femenino, masculino, hockey, bueno, rugby, vole, hay un montón de disciplinas. Son cerca de 3.000 chicos donde no se cobran cuota social. Todo con el esfuerzo del club y, bueno, eso nos llena orgullo, ¿no? ¿Cuántos chicos y chicas hemos sacado de esta situación tan difícil que vive el país, ¿no? De la droga, de la violencia familiar. Bueno, esto es lo que está pasando en el país y la contención que le da el club es muy importante. Esto es lo que no ven muchos y muchos medios nacionales también son los que critican, pero de esto no hablan. Sí, no creo que TN o La Nación más le importe lo que hace un club, ¿no? Lo importante es lo que lo reciben, como digo yo siempre, ¿no? Cuando hacemos una olla popular o cuando damos la posibilidad que vengan a hacer un deporte de forma gratuita, a mí lo que le importa a Hugo y a quien te habla, que lo sabe, que lo recibe y Dios ve todo. Así que después que digan lo que digan, lo importante es eso. ¡621! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!